Estamos en lo que sería el dique Luján y una zona que fue sumamente afectada con la sudestada, con el temporal y con el desborde del río Luján. Sí, estamos justamente parados donde la mayoría de los vecinos acamparon esos días que el agua llegó hasta este nivel. Pues si lo ven, esto es lo que era una vía vieja, está muy elevado y todo lo que es el barrio para allá lleva hasta la altura de las ventanas, las puertas, tuvieron autos bajo el agua, así que fue muy afectado. Ahora bajaron estos días el agua y acá estamos haciendo operativo de ANSED, de salud y viendo las cosas que necesitan los vecinos. ¿Cuál es la situación en esta zona? ¿Qué es lo que reclamaron los vecinos por lo cual ustedes vinieron acá? Principalmente venimos acá porque la zona de Rialto es la zona que más ha sido afectada por la sudestada y por la lluvia, en la parte de dique Luján, hubo agua hasta prácticamente ayer. Y de alguna manera con la militancia, con las compañeras, con los compañeros, quisimos estar acá presentes, traer las herramientas del Gobierno Nacional para poder lograr que efectivamente las vecinas y vecinos afectados puedan estar contenidos desde el Gobierno Nacional. Y trabajar, venimos a laburar, a dar una mano, a ayudar a limpiar, estamos cortando el pasto, estamos fumigando. Hay un relevamiento con compañeras promotoras de salud, militantes que están yendo casa por casa a ver la situación, acercarnos y ayudar en lo que podamos, atender la mano solidaria de nuestra militancia y a decirle a nuestros ciudadanos, a nuestros compañeros, a nuestros vecinos, que acá está el Gobierno Nacional para seguir apoyando y para hacerse cargo también de esto que nos ha afectado a todos. Mi casa empecé, el domingo creíamos que venía agua, bueno, levantamos todo, resulta no vino el agua, bajamos todo, el lunes se nos vino el agua, vuelta a levantar todo, a subir cosas arriba, colchón, tengo nietos, tengo bisnietos, tengo todo, todos ahí arriba en una pieza, te imaginas lo que era, ¿no? Subir una cocina para poderles cocinar lo poco que había y lo mucho. Y ahí estuvimos, hasta que se fue el agua, pero acá se va primero que de este lado, de este lado tarda más en irse el agua, pero fue terrorífico, terrorífico, porque no había nada, menos mal no teníamos agua ni luz, menos mal nos trajeron agua tan siquiera, porque otras veces no nos han traído nada. ¿Y ahora tuvo cuánto de agua? En mi casa hubo más o menos un metro y pico, un metro y medio, fácil. Adentro no tanto, porque tiene un escalón, ¿viste? Pero igual, hubo tanto así, que se me mojó. Y usted me contaba que desde acá, desde este camino donde estamos parados ahora... Coches y coches y había algunas carpas, ya les digo a las señoras de ahí, estaban acá en una carpa, pobre gente, todos con los chiles. ¿Y las casas de allá se veía solo el techo? Los techos, los techos no se veían, casas que tienen de alto, bueno, estaban arriba, pero casas de abajo, hasta el techo les llegó, no se les salvó nada. Han perdido colchones, han perdido cama, han perdido todo, esa gente no tiene nada. Es feo, es feo. Lo que pasó esta vuelta fue muy feo, porque vino mucha agua del lado de Escobar. Javier, vos estuviste además en el transcurso de esta semana colaborando en otras jornadas solidarias, donde también se estuvo llevando ayuda y donde estuvieron relevando la situación, por ejemplo en Pilar, en otros barrios de Tigre, ¿cómo está eso hoy? Bueno, yo particularmente por el trabajo estuve en Pilar, y Pilar es lo mismo, la zona del río Luján, un metro y medio de agua, gente que estuvo, aparte tardó mucho en bajar, acá bajó un poco más rápido, pero ahí recién bajó anteayer. Y en realidad es lo que venimos discutiendo, lo hablamos la semana por la radio, o sea, hay algo que toda la gente que vive en la zona delta lo conoce, el motivo, la circunstancia, por qué pasan, pero sigue pasando. Los días escuchamos al ex intendente de Tigre, es diputado nacional, pero parece que fue el intendente porque es diputado, no trabaja, pero lo escuchamos diciendo que todos los proyectos, el 95% ya están aprobados. Sí están aprobados, pero no hace nada para frenarlo o para tratar de cambiar la situación. O sea, es urbanización desmedida sobre los humedales. De los canteres estás hablando. Claro, o sea, hay una urbanización desmedida en Tigre, en Pilar, en Escobar, en todos los distritos de zona norte, donde todo lo que eran humedales, hoy hay construcciones donde elevan el terreno 4 metros y lo que escurre va para los barrios humildes. O sea, los humedales tenían una razón de ser, que era que el agua escurra, y hoy el agua no escurre, entonces se rebalza. Obviamente que fue una circunstancia de mucha lluvia, de sudestada, que lo empeoró. Hay una parte climática fuerte, pero acá lo que hay es un gran negocio inmobiliario que lo siguen llevando para adelante y que no le ponen ningún freno, bajo la excusa de que ya estaba aprobado. Está bien, ya estaba aprobado, pero no hace nada para tratar de revertirla. Tuve casi un metro y medio de agua en mi casa, donde perdimos muchísimas cosas, gracias a que no nos cortaron la ruta mientras los turitas pasaban, nos daban vuelta a lo poco que nos quedó abajo, y así, y así seguimos sin recibir nada. La ruta te referís a esto, y en medio de la inundación, vos nos contabas recién, pasaban autos, camiones, haciendo olas. Pasaban los camiones, sacando fotos, firmándonos, y haciendo olas. Y a base a eso yo le pedía a nuestro delegado a las 10 de la mañana que me cortara la ruta, que siguiera evacuando gente, pero que me cortara el paso, que no me respondió nada, y así fue. A las 3 de la tarde llegué al municipio, donde nos encontré a la señora Malena Massa, y pude hablar con ella, pero a base a eso no tuve ninguna respuesta más. Pasan por acá, están ofendidos, no nos traen lavandina, no nos trajeron nada. Estuvieron toda la noche sacándonos la tierra del terraplén de enfrente, a base a eso nos cruzó el agua. Mi marido a las 10 de la mañana con uno de mis hermanos, tuvo que ir a despertar a nuestro capataz para que fuera a tapar un terraplén. Se llevaron bolsones míos para tapar, que no sirvió de nada, porque el agua siguió entrando y siguió entrando. Se rompieron los terraplénes por falta de mantenimiento, nada más que por eso. Este mantenimiento le pertenece al municipio. Así es, que no se lo ve nunca, haciendo ningún tipo de mantenimiento. Vos fijate que hace 3 días que están arreglando los terraplénes del otro lado, de este lado sigue todo como está. Pueden ir a verificar que los terraplénes están rotos exactamente como se rompieron. No hay nadie arreglando nada. Con lo cual si vuelve una lluvia grande... Más, el triple, porque acá nos pusieron bomba los bomberos. Acá nos sacaron porque hasta la ineficiencia de poner una bomba eléctrica, que es lo primero que cortan, la energía. Enfrente tenemos una bomba eléctrica, me parece que hay gente que vive hace años. Tendrían que tener dos dedos de frente antes de hacer algo así. Ahora, más allá de esto que vimos como una circunstancia excepcional, que fue el desborde de Luján y el tapón que produjo la sudestada, Tigre se inunda cada vez que llueve. Sí, nosotros planteamos que el tigrense no puede disfrutar de Tigre por esta situación, porque en el último año ha habido por lo menos 5 situaciones de estas. Esta es la más grave porque vino acompañada de una sudestada, pero con una lluvia más o menos intensa, los barrios, no solo los barrios que están cercanos a la costa del delta, sino los barrios de Tigre que están rodeados de country, sufren el anegamiento, sufren la inundación. Y como decía Javier, lo que no hay en el medio es un Estado municipal que se haga cargo de las obras que equilibre en el desarrollo urbano. Si hay oportunidad de que los barrios privados se desarrollen, tiene que estar el Estado también para generar las obras que permita que los trabajadores, los vecinos de los barrios abiertos, también tengan las mismas condiciones de vida, en lo que tiene que ver con los servicios básicos, en lo que tiene que ver con desagües pluviales, en lo que tiene que ver con agua y cloaca, que son inversiones que está haciendo el gobierno nacional y en donde el municipio prácticamente no pone un peso. Y además hay que hacerse cargo. Le quieren echar la culpa a la provincia, le quieren... tiran siempre la pelota para afuera, pero la realidad es que los que habilitaron, digamos, que estos desarrollos inmobiliarios que tienen una visión solamente de maximizar ganancias y de una visión comercial, han sido habilitados por el municipio. Entonces hay que hacerse cargo, digamos, si vos los habilitaste tenés que regularlos, tenés que ponerle reglas y tenés que sobre todo pensar en cuál va a ser el impacto de esos desarrollos para que después tus otros vecinos no estén afectados. Y en el caso de Dique Luján, la falta de un planeamiento en lo que tiene que ver con el refuerzo de terraplenes. Acá se dieron los terraplenes porque hace años que no se mantienen. También nosotros desde el bloque de Frente para la Victoria estamos entregando esta semana, por un lado, un pedido de informe para conocer la situación de lo que se ha realizado no sólo en los días en donde se trabajó, nosotros vimos a los trabajadores municipales esforzarse ante la situación de su estada, pero lamentablemente no hubo una visión previa desde los funcionarios públicos municipales de trabajar antes de que sucedan estas situaciones. Y por otro lado vamos a presentar para pensar que en el año 2015 sí haya un planeamiento y una visión de refuerzo de terraplenes para que no vuelva a pasar, porque sabemos que la subestada es un fenómeno climático que cada tanto vuelve a suceder y tenemos que estar preparados para la próxima y que la solución no sea traer un colchón a nuestros vecinos o traerle una bolsa de mercadería, sino que sea mucho más definitivo para que no, digamos, o los complique lo menos posible o que directamente no los complique. y no. Gracias por ver el video.